¡Suscríbete al canal! Esta vez me lucí, y fue totalmente improvisado, lo juro. ¿Por qué tenían que casarse nuestros padres? Seguramente para cuando salga este video, ya habrá pasado el baile. Quizá para entonces, ya tengas este poema en tus manos. Pero no me dejaré intimidar, ya veremos quién ríe al último. Y luego dicen que yo soy el enfermo. Nadie sería capaz de hacerme daño, ¿verdad que no? ¿Qué es la vida sin un poco de tragedia para formar carácter, eh? ¡Pensarán que soy una desalmada sin corazón! Seré la sombra de todos. ¡Qué gran suerte la mía! Nunca he sido muy bueno para expresarme, ni tampoco para identificar gestos o matices. Que no digan que no cumplo mis promesas y amenazas. ¡Pum! ¡Pum! Ha, 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 ha! ¡Pum! Gracias por ver el video.